Tengo poca voz, porque la prefería ha hecho trago, pero nos vamos a preparar para la feria que ya sí que sí es hoy. Mascarilla de Yepoda y parche de Yepoda, que tú sabes que a mí me encantan, y yo me los voy a plantar ahora mismo, mientras me pongo yo, pues, a hacer otras cosas, porque... si no, no llevo yo bella. Mira, para que luego digan que no, este viene empapadito, espérate, que no me pega siquiera de lo bien que viene de producto. Tú no sabes de qué te estoy hablando, por parte de Yepoda, hace ya mucho tiempo que te lo estoy enseñando, y es que son una maravilla porque te quitan las bolsitas y te descongestionan toda la zona. Pero esto, de verdad, se tiene un evento, que ahora en primavera viene mucho, maravilloso. Y las... y las mascarillas las tiene a un precio espectacular. Y también me he plantado una, ahora mismito. Vamos a leer. Esto viene también de producto tela. Este se me está cayendo de, de verdad, de lo empapado que está. ¡Venga! ¡Ay, qué bebé! Que tenga yo que ir con esta voz siempre que tenga un evento. Es que, de verdad, yo no sé cómo me lo monto, ¿eh? No sé cómo lo hago. ¡Era! Ya estoy yo preparado. Para tener esto... Pues 15 minutitos. Y luego, chao, cuando me lo quiste todo, paso al maquillaje y voy a usar el Dewy Day de Yepoda también, que te lo enseñé hace poco porque es un lanzamiento nuevo. Y qué tipo de maravilla es este. ¿Qué tipo de maravilla? Bueno, mira, llevo usándolo desde que me ha llegado porque me encanta. Deja la piel con un glow fantasía. Te lo recuerdo. En la cajita de info te dejo yo el enlace para que vayas tú a echarle un vistazo. Voy a hacer algunas cosas que tengo que hacer por aquí. Tú sabes, alguna plancha, algunos últimos toques. Y ya me maquillo contigo, me peino, me pongo flores y alrea. Al lío. Hemos acabado. Escúchame una cosa que te digo. Un consejo de... Te lo digo. Yepoda, no me vayas a decir que no te deja maravilla. Es que no te atrevas a decírmelo. Total. Qué consejo. Si tienes cualquier tipo de evento que vayas a estar muchas horas de pie o paseando. Primero, Ibustique. Esto es indispensable ya. Esto es ibuprofeno en rolón. Tú te lo pones bien, bien puesto. Bien puesto por los deditos y por la planta de los pies. Y cuando llegue, te lavas bien los piececitos y te lo vuelves a poner antes de acostarte. Querida, te vas a acordar de mí y me lo agradecerás. Y luego, por otro lado, los antirroces. Yo tengo este, por ejemplo, que es de Primark y este que es de Mercadona. Pero los dos son lo mismo. Son como una especie de vaselina en barra que la plantas bien por los pies. Y el calzado, pues luego, no te va a hacer rozadura. Acuérdate de esto y llévatelo allá donde vayas. Porque esto te digo yo, que a ti, a ti te va a venir muy bien. Gracias. 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 Estamos aquí. Feria, 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 feria. Ya que tú no sabes con quién estoy yo y quién es el artífice de esta belleza. Hola. ¡Ah! ¡Qué traigo a dos! ¡Mirad qué cucos! 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 ¡Con cucos! ¿Con cucos! ¿Lo arrastro o no lo arrastro? ¡Mirad qué cucos! ¡Mirad qué cucos! Quizás que aquí iba a estar en la feria vestida de cucos. Y de Ángel Corrales. Exactamente. Ángel Corrales. Esperarse que yo voy a pedirle a mi camarógrafo en particular, que ya sabéis quién es, que nos veáis entera y veáis lo que hace este hombre con sus manos. Que eso ya es que no es normal. ¡Ven a comer esta cara gitana que tiene! ¡Ay! Aquí estamos con el artífice. ¿Cómo es esto? ¿Qué tal? Este diseño, Ángel Corrales. ¿Cómo son los Ángel Corrales? ¿Cómo son? ¡Mirad! 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 Dios mío. ¡Dios mío de mi vida! ¡Lo que cansa la feria! Y bueno, tú dirás... Porque tú tienes ahora mismo dudas... Tú estás diciendo... El otro traje y el traje que tú te estás haciendo, que tú te has hecho este año, Julia... Ahí está Aquí está por terminar Y me quedo tan tranquila Mira, te lo voy a decir No tengo ganas, no me apetece No estoy inspirada No es no Y Yo no sé tú Yo no sé si tú eres de esas personas que tú te emperras Y por fuerza tienes que acabar Lo que has empezado Pero yo no, yo no me voy a maltratar Yo no estoy en mi mejor momento Aunque A lo mejor tú no te des cuenta Pero yo no estoy en mi mejor momento Yo tengo un momento raro Yo tengo un momento en el que estoy apática De la vida Voy a ir poco a la feria porque tampoco tengo ganas Porque ando así Porque esta es mi vida en este momento Y yo he llegado un momento que no ¿El traje qué pasó? Pues que mira, yo estaba haciendo El volante de abajo Pero el que no se ve El que da volumen A este O sea, esto Sería aquí encima ¿Vale? Y eso sería lo que se vería ¿Qué ocurrió? Pues que yo había calculado mal Terminé de hacer ese volante Y a mí Vamos, que me quede sin tela Que estaba cosiendo Y me quedaba un trozo así Para terminar el de abajo Y todavía el de arriba ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Decí Pues mira, no pasa nada Yo paro Y pienso Y tranquilamente Me deslío yo sola Al día siguiente A por tela que me fui He comprado yo la tela que me falta Para hacer El volante que me queda O sea, un trozo de este Y otro más arriba Y luego ya pegarle esto ¿Qué es lo que le queda al traje? Porque no le queda más nada Sí ¿Tengo ganas? No Y me quedo tan tranquila Ya tengo un traje Casi terminado Para el año que viene Porque lo que es este año Yo no tengo ganas Ni siquiera sé Si voy a volver a la feria Si vuelvo a la feria Tampoco sé si tengo ganas De ir cargar Con traje de flamenca Yo no sé nada en esta vida Y de verdad te lo digo Como consejo Permítetelo Cuando algo se te cruza O cuando algo tú es que ves Que no Que no te está saliendo Porque Tus ganas No están activadas Déjalo Que no pasa nada Yo no entiendo por qué Esa obsesión Con obligarnos A terminar cosas Que no nos apetece terminar No pasa nada Es un libro Por ejemplo Ay Este libro es que Me está hundiendo la vida No me gusta nada Pero yo es que ya lo he empezado Ya lo tengo que terminar Pues no Una serie Una película La pones Qué cosa más mala Es insoportable Pero ya la tengo que terminar Pues no No hay que terminarlo todo De verdad Te lo prometo No pasa nada No viene el tío de la vara Nadie te apaliza En la cama Mientras duermes No ocurre nada de nada Nada cambia El mundo sigue girando Todo sigue moviéndose Y tú simplemente Has descansado Ya está El año que viene Tengo yo Un traje Casi casi listo Y mira Me lo ahorro Y este año Pues no tengo ganas De terminarlo Y me quedo tan ancha Y ahora Pues dirás tú ¿Te vas a ir para la feria? Pues no me voy a ir para la feria No tampoco No voy a ir hoy a la feria Porque estoy en lo más de ayer Que los años no perdonan Y que a mí pues no tengo ganas Tampoco Habré dicho yo en este vídeo A veces no tengo ganas ¿Por qué quieres que te diga? Si es que no tengo ganas Así que me voy a poner a intentar Sacar la ropa de verano Aunque también te digo No te prometo nada Porque lo mismo No tengo ganas Y no pasa Nada De nada De momento Este vídeo ha sido Muy muy cortito Era una simple pincelada Para que tú Vieras Pues el traje de flamenca De ángel Que es una preciosidad Y que además tú querías verlo Para que tú tuvieras Ahí un Un puntito De feria Que también sé que te gusta Verlo todos los años Y para más nada Solamente para darte Eso Esa chispa De feria de abril Que no te la cuenta Una muy feriante Este año ¿Qué le vamos a hacer? La vida nos coge así Hasta aquí Y hasta otra Adiós Mua